Bueno pues amigos ya regresamos acá de nuevo con ustedes verdad que hoy si ya llegó el momento donde se va a entregar unos unos regalitos aquí a canche pues ahí está el canche ya Ah si que tal? Aquí estamos nada más viendo que está bien chulo el número más Si está bien chulo Vamos a arreglar la mesa porque se quiere más Ajá van a arreglar la mesa Que hayan bonito el número ¿De quién es el regalo Nati? Chanche Ajá Chanche Vamos a que siempre Del canche Ahí está ahí está Si Debajo de del canche Para que así todos aquí podemos pasar Eso Y salgamos aquí Eso ahí está Bueno pues al canche Ajá Entonces ahí si que Feliz cumpleaños Que Dios te siga dando muchos años más de vida Muchas gracias Y como siempre amigos Por siempre Eso El otro año va a estar más corto Primero Dios El otro año es tuyo Ya va creciendo Ya va creciendo Gracias Ahí va el carnet del canche Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños El otro año va a estar un poco más viejo a la patrona y primero pasó el patrón de la patrón son botas muchas gracias muchas gracias feliz cumpleaños yo te quiero mucho, te busqué una bolsita que se parezca a ti ojalá que me traigas mi chacalín vaya muchas gracias voy a tener que tener una navidad ya lo ven me traigo mi banana vos hombre se te da mucho más yo me besaba de Panamá muy chérico para tu novio hermano gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que tal Mariela como estamos muchas gracias Mariela gracias muchas gracias así es bueno pues no pues la verdad que muchas gracias a todos por tener su regalo la verdad que lo importante pues es que estamos acá todos reunidos y lo importante es de disfrutarlo acá todos juntos y la verdad que yo no esperaba nada de esto y estoy muy agradecido con Noé y Toñita y con todos los del grupo y todas las personas que nos tienen en la empresa también ok es cierto es bueno pues nos quieren mucho si nos quieren mucho que pase el papi ahí está que pase el papi ahí está miren y pues felicidades que Dios derrame bendiciones sobre tu vida y siempre que Dios también te conceda muchos años más felicidades gracias gracias bravo también al grupo también al grupo de mi bella Guatemala muchísimas gracias este gran apoyo este gran detalle que le han hecho al canche han estado de transcurso desde temprano a las 4 de la mañana su serenata el almuerzo y no faltando el pastel y estos regalos también muchísimas gracias siempre que Dios los conduzca los proteja hacia ustedes también se dirigen las labores y gracias así es bravo 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 Sila bravo 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 hasta la otra ahí en el Chepe si allá en el Chepe allá en el Chepe el Chepe no te deja enseñar feliz cumpleaños la natiper quiere baile la natiper baile quiere mochar la mochina cuando tu cumpleaños la pariela va a venir chile está bien ¿vente con la Mariela? bueno ya es tu amigo bueno ya está la Marielina Hay menores Mamá, Naty baila, quiere mucho Pollo, pollo, pollo Me hace rir el bebé Pollo, pollo Vamos a darse algo Llevan otro pastel Esta llenando la Chessy No vieron que... No vieron que Din Yoi, explotaron cueste, tremendo ¿Ahí te ves? Ajá, ahí está, ven. Bueno, pues ya todos ya así dieron su regalo y su abrazo al Cancha. ¿Y cómo te sentís, Cancha? La verdad es que muy agradecido con todos y muy feliz de que te viéramos acá todos reunidos también en mi cumpleaños. Y pues, muy contento, ¿ya te doy? ¿Falto yo, Cancha? Eh, 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 todavía falta él. Sí, puede, falta. Bueno, Carlos, no me dio tiempo a comprar tu regalo. No te preocupes, Carlos. Un abrazo todavía, ¿no? Gracias. Bendiciones y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga muchos años más de vida. Muchas gracias, estamos hablando tú. ¡Bravo! ¡Buenos aplausos, por favor! Hoy ya no falta nada, muchachos. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Canches! ¡Feliz cumpleaños! Más tarde de unos cuantos los vas a saludar ahí. Ajá. Unas palabras ahí para el público. Gracias a todas las personas que van a saludar ahí. ¿Ya tienes sueño? ¿Ya tienes sueño? ¿Ya tienes sueño? No. Gracias. Gracias a todas las personas que van a saludarte, digo. Y gracias a todas las que van a comentar. Bien y malo, muchachos, porque ahí sí que estás seguro. Fijo. Conozco a la Mara ahora. Fijo, querazo, no querazo. Querazo, no. Y ahí buena onda, muchachos. Que yo no me baño, que cuando a Lilian en mero día de su cumpleaños ni se bañó. No se bañó. No se bañó. Que la Elena dijo que el canche no se bañó. Y Lilian, no se mentirosa, vos sí. Mira, es cierto, mamá, que así lo vean antes. Sí, hombre. Vamos, ya, lo bueno es que el canche no se enoja mucho. Lo bueno es que el canche es brumista y todo de aquí, contento. Ay, eso es maravilloso. Él me ha doler más, también. Le se rasca porque no se bañó en la mañana. Es que mira, muchachos, toda esa cosita, ¿ves? Se ve que trae, pero como la pica son. Yo escuché como si alguien silbó, muchachos. Lo que pasa es que la Elena me dice en mis ojos. Como si alguien silbó, muchachos. Yo escuché como si alguien silbó. Ah, sí. A veces escuché por ahí. Ahí está, miren. Sí, pues. ¿Feliz? Aparte del pastel. Y tocaron ahí, miren. Llenos, callados. Llenos. Es que quedaron quietecitos, muchachos. Panza llena, corazón contento. ¿Cómo así? Ni yo me entendí. ¿Tu barriga llena, corazón contento? Barriga llena, corazón contento. Ah, también. No me equivoqué. Todavía es pobre. ¿Alguna palabra ahí, Chepe, para tu hermano? ¿Alguna palabra ahí para tu hermano? Ah, que cumpla el ensayo ahí. Felicidades, yo quiero tu selfie. Que a mí no me llevan. Ah, pero por estar adentro. Mira que dormido, sapo. Ah, dormido. Ah, ¿qué tal? Pues, pues, porque el bar y va a dormir. Feliz noche. Pero ahí hay pastel. Sí, ahí hay pastel. No, la ropa es que no estaba aquí. Ajá, no estaba aquí. Pero ahorita mira tan harto el pastel que quedó. Sobró todavía como la mitad. No, no, bastante. No quieren perder su número. No, no quieren perder su número. No quiero arreglar mi número. Mi cera. No, 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 no. Ahí estamos. ¿Qué pasó? Ahí estamos, canche. ¿Cómo que estamos felices todos, muchachos? Sí. Feliz, ay, oh, contentos y alegres porque si estamos amargados nos van a ir cana luego. La chiquitilla. Ah, la chiquitilla falta. La chiquitilla. Ahí también, negrita. Vamos a salir cana y nos da un derrame y nos morimos. Eso. Vamos a quedar más conocido. Hay que reír. Ajá, hay que reír, man. Hay que sonreír la vida. Hay que sonreír la vida. La vida es bonita, muchachos. No, es una. La vida es bonita si uno la sabe vivir. Sí. Yo no así para ser payaso. Ah, sí. ¿Ya? De la cara, sí. Yo. También en el cuartos, man. Ah, pero yo. El cuartos me quedo, te los quieras, no. Mira al Dani, le queda viendo a su tío, mira. No, para que al frente, ya puede. Tío, loco. Le queda viendo a su tía, tía, le veo a su tío. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Jabalito? Sí, hombre. Alfred, ¿alfredo te llamaba? Sí, sí, mi amor. ¿Cómo se me llamaba? Eh, apellido creo que es... ¿Qué apellido? ¿Qué apellido? ¿Panchetti? ¿Pos, la panadería que tenías allá? ¿Ah? ¿La panadería que tenías allá? Se muera aquí, ahora aquí era todo yo. No vienes, porque yo soy la proposa. ¿No miras que una vez, una vez vamos a hacer panes, papá? ¿Y qué si una amiga, papá? ¿Y no miras que todas las ganancias se trajeron de pan, papá? Palas, cara. Nada me quedó. Nada te quedó. ¿Y qué hiciste para vender? ¿Y qué le podía hacer y si no me quedé lo había traído? A la arampolla. Yo creo que tus papás son los que trajeron. Solo, mira cachitos franceses, qué clase nos trajeron. Bueno, pues amigos, vamos a ver este día acá, espero que les guste, ¿verdad? Bendiciones para todos y ya volvemos. Así es. Adiós, bendiciones. Y ahorita venimos. Adiós, bendiciones. Adiós, bendiciones. Adiós.